¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero fíjense, un marido maravilloso, esos que cuidan a su mujer hasta el final, llegó a la farmacia. Mi mujer amaneció de malas y yo nomás, nada de nada. A ver, señor, ¡ay, viagra! Pues véntamelo, enséñeme la receta médica. No me la quiso autorizar el doctor. Si no hay receta, no hay medicina. Pues no traigo la receta, pero traigo al enfermito. El que la farmacia se fue, está enfermo, señor, eso ya se le murió. Ésta me una para la resurrección. Le pone la pastilla de viagra, incluso le pone una inyección antidetálica. ¿Y hay inyección para qué? Para su esposa, como medida de protección, porque el fierro que va a usar está oxidado. Muchachos, el viagra no falla. Que el marido se tome la pastilla de golpe y mucha agua, porque si se atora aquí, se para el corazón. El viagra produce ira. El señor que se toma la pastilla empieza a ir a viajar. Sí me echó la gasolina, pero no le cambió el aceite. Mira que estar casada es una de las cosas más bonitas que me ha sucedido en la vida. Porque fíjate que yo veo que ahora las muchachas jóvenes ya no se quieren casar. Estaba platicando con una jovencita, le digo, ¿te quieres casar? Y me dice, ¿yo casarme por 100 gramos de chorizo tener que jalar con todo un cerdo? Y dije, oye, no, ¿cómo que 100 gramos? ¿No era de Tlaltenango? Ha de haber sido brinco. Porque fíjate, bueno, menos argentino, que tengo un vecino ahí argentino en el edificio donde trabajo. Y un día me dice, bueno, yo de los argentinos tenemos fama, ¿viste? El otro día un amigo mío se casó. Y llegó la noche de bodas con el bolso. Abrió el bolso y sacó su condón. Lo abrió y se lo empezó a poner aquí. Y la esposa le miraba, ¿quién? Allí no va. Le dijo, ya lo sé, es para que se vaya aflojando. Díjate nomás, ¿cómo que no se quiere casar, señorita? Entonces, ¿qué quiere usted? Dice, yo quiero estudiar mi carrera. Quiero trabajar. Quiero viajar. Quiero realizarme. Le dije, me da mucho gusto la felicito. Pero ya que esté usted realizada, encuéntrese un hombre que le dé un equilibrio emocional. Y me dice, pues si yo me llevara a casar, el cuate tendría que ser de la cintura para arriba bien inteligente y de la cintura para abajo, entre más burro, mejor. Entonces, sí, vete hasta el cenáculo, le dije. Porque, fíjate, los hombres son una cosa maravillosa. Hay que cuidar mucho a las adolescentes. ¿A ustedes no se las madrían sus maridos? No, que se las van a madrear, se ven bien cabronas todas. Ustedes se los han de madrear a ellos, ¿verdad? Mira, ahora las muchachas se están liberando. Salió una novia de la iglesia, le dio su beso a su nuevo marido así. Y luego le puso un putazo. Y le dijo, si te vas a portar bien, fue el último. Pero si te vas a portar mal, fue el primero, hijo de la chingura. Pancho, mi viejo, no nada más me golpea físicamente. También psicológicamente. Siempre me está insultando, me está humillando. Y me dice, ¿qué es de pendeja? Tú ni siquiera existes. Pinche partícula suspendida. Y yo le dije, suspendida, tienes la partícula. ¿Sí me lo chingué? ¿No? Es que tenemos muchos chamacos, todos mis niños son artistas. El más chiquito se llama Panchito. Le pinto su carita porque es payasito como yo. Aquí traigo sus pelotas de mis chamacos, se las enseño. Con estas haces un show. Antes le daba yo naranjas, pero a media mañana se las comía. Luego ya no tenía con qué trabajar. Yo quisiera que mi niño, mi Panchito, fuera a la escuela. Pero Pancho, mi viejo, no me deja. Me dice, yo le enseño al cabrón. Y yo le digo, a ver, enséñale, porque a ver, alégale un borracho. Le dije, le vas a enseñar al chamaco y al Panchito. Papá, ¿qué es la independencia? Sepa la chingada. Papá, ¿qué es la revolución? Sepa la chingada. Papá, ¿qué es la constitución? Sepa la chingada. Le digo al Panchito, le digo al Panchito, ya no le preguntes. Déjalo que pregunte, sino cómo va a prender el cabrón. Pero todas mis amigas de Tlalcenango tienen el suyo. Las de la Santa Rodríguez Sangrentada siempre me presumen. Me dicen, ay, Chabel, el mío es grande y bien fuerte. Y yo he cenado más. Así que en la noche, con esa curiosidad, me lo llevé a mi cama. Apagé la luz y que voy encendiendo el aparato. ¡Ay! ¡Qué cosa tan sabrosa! ¿Qué cosa dices, Chabel? Me tuvo entretenida toda la noche. Con decirle que amanecí con el aparato en la mano. Al principio nada más lo usaba en la recama. Pero ya después me lo llevaba a la sala, al comedor. Y en el paroxismo de la adicción me lo llevaba hasta la cocina, padre. ¡No, pero no puedo tomar! ¡Soy un atascado! No lo suelto, padre. Anoche se le bajó la pila. ¿Sabe lo que hice? Sin detalles, ¿eh? Sí, 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 Chabel. ¡Sin detalles! Lo que se hace en esos casos, me seguí con el dedo. ¿Cómo que con el dedo? Pues no se siente igual, pero sale más barato. Fíjese nada más. Amanecí con dolor de piernas y de dedo por estarle dando duro y dale, duro y dale. Sin detalles. Y dije, pobrecito del padre, le voy a llevar su aparato para que también él se relaje. Así como a él le gusta, grande, de buena marca y con pila nueva. Pa' que no se tenga que parar de la cama a cambiarle a la tele con el dedo. ¿El control remoto? Gracias, Chabel. ¡No! ¿El control remoto? ¿En qué está usted pensando, padre? El control, Chabel. Nada más tenga cuidado donde lo pone porque luego uno se siente de golpe. Se sienta de golpe encima de él y se siente horrible, padre. Fíjese, padre, que yo quisiera que me compensara más porque últimamente...